Esto es muy, muy interesante porque lo dijo su propio esposo Raúl Sandoval, muy querido, nuestro querido Raúl Sandoval, cantante, confirmó que su esposa, la actriz Frank Mary, pues sufría de una muy extraña enfermedad que le provocaba desmayos y convulsiones pasivas en vivo. Pues queremos saludar también a la también terapeuta holística Frank, querida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue que en pleno vuelo tuviste un episodio? ¿Qué es lo que te está pasando? Cuéntanos. Mira, bueno, para quien no conozca y no sepa, hola a todos primero, perdónenme, me iba el tema. Hola, besos a todos y a todo su público, encantada de estar aquí y de, bueno, compartir esto con ustedes. Lo que yo tengo se llama disautonomía, es una disfunción de nacimiento del sistema nervioso, ¿ok? Resulta que el 60, 70% de la población lo tiene, pero no lo sabe. Y entonces lo tienen más mujeres que hombres y se confunde con depresiones, con bipolaridades, con problemas de autoestima. Entonces, generalmente las personas que tienen disautonomía asisten a un psiquiatra sin saber que lo que tienen es otra cuestión totalmente distinta. ¿Qué pasa con la disautonomía? Se desarrolla a partir de la adolescencia, la adultez o después del embarazo. Te digo, naces con eso, te vas a morir con eso, no es algo que se quite, pero sí se trata. Y dependiendo del grado de disautonomía, porque tiene diferentes grados, es el tratamiento que requieres. Después del embarazo, bueno, durante el embarazo empecé a tener algunos síntomas, después del embarazo se me agravó muchísimo, se controló. Y, bueno, ahora me regresó a finales del año pasado. Durante los últimos tres meses tuve seis eventos muy fuertes a nivel emocional. Y aunque yo sea terapeuta, las cuestiones emocionales llegan a un momento en el que te superan. Me superaron y se desató nuevamente la disautonomía en un grado muy fuerte. De alguna manera, querida Frank, no sé, el dedicarte a lo que te dedicas, ese control interno, ¿te ayuda a controlar esto? Me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo. A ver, fíjate, la parte de actriz no me ayuda a nada, honestamente. La primera vez que me lo detectaron me dijeron, lo peor que puedes hacer es ser actriz. Pero conozco muchos compañeros actores y actrices que tienen disautonomía, tal vez en grados menores, algunos en grado mayor, pero como te digo, es algo que se controla. Entonces, ¿por qué no te ayuda? Porque como es una disfunción del sistema nervioso, el tener tantas emociones descontroladas que generan químicos en tu cerebro y en tu cuerpo, eso te desata episodios de disautonomía. Puedes tener desmayos, puedes tener disociaciones o simplemente tener ataques de pánico. Entonces, por eso se confunde con cosas psiquiátricas, con otras cuestiones químicas a nivel mental. En mi caso, la terapia obviamente me ha ayudado porque me ha ayudado a entender mi cuerpo, entender el funcionamiento de mi sistema nervioso, de mi cerebro. Pero estudiar física cuántica me ayuda mucho también en la parte de qué hacer cuando se empieza a presentar la disautonomía y poder también ayudar a las personas que yo distingo que lo tienen. ¿Puedes tú diagnosticar algo así, Frank? ¿Cuáles serían los síntomas no tan fuertes como el tuyo, pero que sí podrían caer en eso? Ok, generalmente se dan los mismos síntomas que en un ataque de pánico, ¿ok? Puedes llegar a tener taquicardia, puedes llegar a tener insomnio, puedes llegar a tener mucho desguanzamiento muy fuerte y fatigas después de una relación sexual. Puedes llegar a tener desmayos, disociaciones. ¿Cuál es la diferencia? El desmayo regresas más rápido. En el episodio disociativo, tu cerebro está totalmente disociado de tu cuerpo, entonces le cuesta mucho trabajo regresar. Entonces puedes llegar a sentir como que te estás muriendo y realmente no vas a poder regresar, ¿no? Necesitas tomar todos los días electrolitos. ¿Por qué? Porque el sodio y el electrolito te ayuda a nivelar los químicos que está generando tu sistema nervioso. Tienes muchos disparos emocionales, entonces o estás muy alegre o estás muy triste, o sea, eres muy intenso y por eso la gente puede decir, es bipolar, ¿qué dramático y qué intenso? No, es que es una cuestión que no puedes tú controlar porque es químico. Claro, Frank, te saluda a Lalo Carrillo, te mando primero un beso. Y mi pregunta es, ya que sabemos la enfermedad, ¿cómo podemos ayudar? Porque creo que primero uno siendo empáticos, porque precisamente lo que te pasó en el avión fue una falta de empatía por parte de las personas que estaban ahí. Nosotros que no lo tenemos o que queremos no tenerlo, ¿cómo podemos ayudar a personas que lo padecen y que podamos actuar de momento rápido? Mira, de entrada, creo que hay que ser empáticos de entrada con cualquier cosa que tenga la otra persona. Nos hemos vuelto tan indiferentes como sociedad, como humanos, a que no nos importa lo que le pase al otro y es horrible. Y no lo digo porque me haya sucedido a mí, lo digo porque lo veo todos los días en la calle. Entonces creo que es importante entender las depresiones, entender los ataques de ansiedad, entender los miedos que otros puedan llegar a tener. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un episodio de desmayo, lo más importante, si ustedes ven que alguien se desmaye, puede ser que sea desautonomía o alguna otra razón, pero que sí es importante levantarles las piernas. Generalmente cuando alguien se desmaya, los levantan y lo sientan. Es un error gravísimo porque cuando hay un desmayo, la sangre baja. Entonces lo que hay que hacer es que la sangre regrese rápidamente al cerebro. Hay que dejarlos de costado, subir las piernas y en cuanto reaccione la persona que regresó la sangre a la cabeza, darle mucha agua. Si tú empiezas a tomar un litro de agua de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, empieza a hacer que tu cerebro y tu estómago y todo tu cuerpo empiece a trabajar de nuevo. Y eso es bueno para las personas que tienen desautonomía. Se requiere hacer para diagnosticarla una prueba que se llama prueba de inclinación, que te la puede hacer un cardiólogo o un neurólogo, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque como afecta el sistema nervioso y el corazón, hay personas que su desautonomía es más cardíaca y hay personas, que es mi caso, y hay personas que su desautonomía es mucho más disfunción del sistema nervioso. Entonces, es importante ir con cualquiera de estos médicos, te hacen la prueba y ya te canalizan o te quedas con el que fuiste. Claro. Fran, una pregunta nada más. Tú como paciente padeciendo disautonomía, ¿esta enfermedad se puede heredar también y la gente que está alrededor tiene que tener cuidado y hacerse estudios? Sí, lo que me dicen los médicos, mira, yo la detecté hace 20 años, pero estaba, digamos, dormida. Y así estuve años sin necesidad de medicamento. Ahora sí necesito medicamento porque, como les menciono, en los últimos tres meses del 21, para mí emocionalmente fueron extremadamente fuertes. Entonces, llegó un momento en el que esto se descontroló. ¿Por qué es importante? Porque te puedes desmayar manejando, te puedes desmayar estando solo en la regadera, cosa que me llevó a suceder. Te puede dar un ataque de ansiedad y tú confundirlo con otra cosa. O como les digo, puedes estar en un psiquiatra con medicamentos que no son los adecuados para ti. Entonces, yo lo que he investigado y lo que he sabido por mis médicos es que efectivamente la disautonomía es hereditaria. Afecta más a mujeres que a hombres, pero también la tienen hombres. Y lo que el doctor que a mí me lo descubrió, que es un cardiólogo, es el pionero de la disautonomía en México. Y lo que él me explicaba también es que hay ciertos eventos emocionales, eventos de mucho miedo, eventos de pérdidas muy fuertes, eventos donde de pronto sientes o claustrofobia o te sientes ante alguna situación inminente donde te sientes en peligro, se dispara la disautonomía. Entonces, la puedes tener y de pronto a la noche a la mañana, te da un ataque y de ahí ya se sigue. O puedes toda tu vida no desatarla. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Soy Paula. Oye, tengo una pregunta. Seguramente ahorita muchas personas te están escuchando y han de estar diciendo a lo mejor yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y no les pasaba por la cabeza que tenían pues esta situación. ¿Qué les recomiendas hacer? ¿Cuál es el primer paso a tomar para poder sentirse mejor? Pues primero que nada, hacer literal una lista, una checklist de qué síntomas tengo. Como les digo, son muchos síntomas, desde cuestiones emocionales, desde ataques de pánico, desde depresiones, ansiedades, cuando sientes una fatiga muy fuerte, dolores inclusive del cuerpo, a veces se puede diagnosticar como fibromialgia y es disautonomía. Entonces, si te fijas, tiene muchísimas cosas, taquicardias, insomnios, desmayos, estos periodos disociativos, son muchos los síntomas. Entonces, busquen cuáles son todos los síntomas y si tienen varios de esos síntomas, vayan a un cardiólogo, un neurólogo y consulten. A ver, yo tengo muchos de estos síntomas. Puede ser que sea candidato a disautonomía. Si ellos dicen que tal vez sí, entonces te harán tu prueba de inclinación. Es una prueba muy fácil. Y si te dicen que no, pues ya sabrán hacia dónde te van dirigiendo. Pero sí es importante que sea atendido porque, como les menciono, entre el 60 y el 70% de la población mundial tiene disautonomía. Oye, Frank, ¿cómo estás? Soy Charly López. Buenas tardes. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi Charly? Bien, mi vida. Muchas gracias. Qué gusto verte. Igualmente. Muchas gracias. Oye, Frank, antes de que tú supieras esto, ya estabas con Raúl. ¿Cómo toma Raúl esto que tú llamas de repente el mal humor? Todos estos cambios que dices, bueno, ¿con quién estoy, no? No hubo un momento de ruptura o que quisieran romper porque imagínate, pues con quién me casé, no? Si tampoco estabas enterada tú. Fíjate ahí te va. Yo supe que tenía disautonomía desde hace 20 años, pero yo no necesité medicamento. Desde que Raúl me conoció nunca le tocó un desmayo, nunca le tocó un malestar. De pronto cuando me embarazo empiezo a tener ataques de ansiedad y yo pensaba que eran ataques de ansiedad del embarazo. Entonces le empezaron a tocar a él y la verdad es que no lo entendía. Yo he hablado mucho con mis pacientes y en mis redes de la importancia de respetar y entender lo que es un ataque de ansiedad. Porque quien no lo vive, no lo entiende y te puede llegar a decir, ay, qué exagerada. Ay, no es para tanto. Ay, respira y ya. Que era lo que pasaba con Raúl, inclusive con mis amigos, inclusive con mi familia. Cuando de pronto personas que les ha pasado o que han tenido ataques de ansiedad se acercaban y hablaban con Raúl como que él se relajaba y decía, ah, ok, no, está exagerando, a otros también les pasa. Después, cuando ya hace unos meses, pues yo me le desmayé. Lo del avión fue el segundo episodio. El primer episodio fue a finales de enero. En mi casa me desperté con un dolor muy fuerte de cuerpo. Fui al baño y en el baño me entró un golpe de calor horrible, un síntoma que jamás había tenido además. Entonces, no lo relacioné con una disautonomía. Y de pronto, él dice que yo le grité, amor, ayúdame. Yo solo me acuerdo del amor. Cuando él abrió la puerta al baño, yo ya estaba tirada y le dejé de respirar. Entonces, Raúl se asustó muchísimo porque él dijo, ya se me murió. Raúl se puso muy mal, rápido habló a un amigo que tiene ambulancias, que es paramédico. Él trataba de despertarme y justo él me sentó en lugar de levantarme las piernas porque no sabíamos. Y él tampoco estaba preparado. Entonces, por eso es importante saber si alguien se desmaya de lo que sea, levantar las piernas, no al revés. Entonces, este tipo de situaciones fue lo que hizo que él se concientizara y que empezara a investigar y que empezara a preguntar a mis médicos y buscar en internet qué hacer. Hasta fuimos, de hecho, hicimos ahí en nuestras historias, fuimos a una clínica donde enseñaban cuestiones de primeros auxilios, que es importante que alguien que está a tu lado también sepa. Claro, Fran, mira qué bonito que toda la familia está clara de esto y que nos estás también abriendo un panorama a quienes tal vez no encontramos una cura o una respuesta médica a los padecimientos que se están viviendo o estamos aún peor, tomando un tratamiento inadecuado. Quiero preguntarte, pues, respecto tú, que estás hablando de esto que podría ser hereditario, tú ya tomaste las debidas, pues, no sé, precauciones de ver a tu niño, hiciste los estudios. No, no le tengo que hacer estudios. Yo hablé con mi neurólogo y con mi cardiólogo y ellos me dicen, mientras no presente síntomas, no necesitamos hacerle nada porque puede ser, como te menciono, un padecimiento que se queda dormido toda tu vida, ¿no? Puede ser, o sea, ahora que ya lo sé, veo algunos síntomas en mi papá, otros en mi mamá, quien lo tenga, quién sabe de ellos dos, pero ellos están bien, entonces no han necesitado ni tratamiento ni el medicamento, yo sí, porque te digo, se me disparó por una cuestión emocional que me superó. Entonces, puede ser cualquier cosa que te lo dispare hasta incluso el ejercicio, a veces de más en exceso, también te puede disparar la disautonomía. Entonces, por eso sí es importante tener como mucha conciencia de lo que es, ¿no? Y ver si te identificas o no. Y yo estar muy pendiente de mi hijo, de en qué momento, a lo mejor nunca tiene ningún síntoma y lo tiene dormida, a lo mejor algún día se le dispara o a lo mejor ni siquiera la tiene, pero no necesitas hacerte estudio si no tienes el síntoma. Maravilloso. Frank, te deseamos que siempre estés controlada, gracias por lo que nos estás aportando, un abrazo para ti, para tu esposo y que sigas tan bonita como siempre. Gracias. Muchas gracias. Encanté de compartir esto con ustedes y que haya esta información. Muchas gracias. Besos, Frank. Gracias. Besos a todos. Gracias. Gracias. Muy fuerte lo que está pasando, Frank Mary. Y cómo hay tantos síntomas que podríamos tomarlos como tema de glucosa, como tema psiquiátrico. Sí. Pero es que es una revoltura de todo lo que tiene Frank, que no lo puedes entender. A mí me han dado ataques de pánico, no sé si ustedes, y es no poder respirar. Y entre más te asustas, te hiperventilas. Entonces dices, no, tengo algo, vas al doctor, te revisa, me revisaron todo completo y me dijo, tienes estrés. Sí. Es un ataque de pánico. Y lo único que hice es, te juro, en cuanto llegas, señores, señores, si lo tienen, que no puedan respirar, tranquilícense y digan, estoy perfectamente bien, pise en algo bonito. Y les juro que en dos segundos se les quita. Y ve a su médico. Claro. Hay algo bien bonito, porque ahorita que le preguntaba a mi Charlie de Raúl y ella, yo la semana pasada estuve en lo de la alfombra, fue Raúl, y me dijo, yo amo a mi mujer, ella es mi princesa y nosotros vamos a estar por siempre juntos y todo. Entonces, qué bonito que una relación, a pesar de que haya una enfermedad, perdure, ¿no? Porque tiene altas y bajas y ahí ha estado Raúl, constante con ella. Más bien la pesada. Y se aman. Se superaman. Importante nada más, ahorita que hablabas de los ataques de ansiedad, mi querido Charlie, sí es una parte el cómo poder controlarte, pero también el atenderte, eso es básico, porque cada persona es diferente, a cada quien le funciona de manera diferente y hay que ir siempre a un especialista, a que te diga lo que tienes que hacer, que eso también es importante. Y importante también es que la querida Fran, ojalá pronto la podamos ver en televisión, que es un gozo de actriz y como conductora es espectacular, así que ya se le extraña. Lo que quería aclarar, yo sí fui al doctor y el doctor fue el que me hizo un chequeo general, me dijeron, no tienes nada, fue un ataque de ansiedad. No es que yo me haya medicado, no, 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 ni siquiera medicado estoy, nada más, contrólate, me revisaron de pies a cabeza porque no sabes qué te pasa. Y es el momento más tranquilo del día que estás viendo la tele y de repente te pasa algo y dices, no puedo respirar, y te asustas y te preventeras, pero atiéndanse, cualquier situación vayan, atiéndanse con un especialista.